Hola, celebramos en la iglesia la solenidad de San Pedro y San Pablo. Los dos santos sufrieron martirio en Roma, uno en 64 y el otro en 67. Ambos trabajaron cada uno según la gracia recibida para reunir a la única familia de Cristo. Ahora que están unidos en la misma gloria reciben la misma veneración. Pedro y Pablo nos han transmitido el Evangelio de Cristo. Fue de ellos que recibimos el primer anuncio de fe. Que estas dos columnas de la iglesia nos enseñen a vivir fieles a la enseñanza de la iglesia y firmemente enraizados en el amor. Que Pedro y Pablo vos bendigan y vos santifiquen todos los días. Amén.